Toco mejor para ese momento Toro, Toro conmigo De todo tiempo, con todo el beso Toro, Toro conmigo Ahancara nagare Puranganakta oblaandunen Taramata ingatpoum Potelemaatpoum Ahtithi gheshti yanalandunen Kau inda Maanamalakam, Menaadakam Atakiyadennahi tuna manam Oya premahein, Pahilaayindad Devarat karanemam Namura marni Poi patala Oripora Oya 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 ¡Gracias! 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 Música ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.